Hola yo soy Pepe Beto y estas son las rapiditas tecnológicas Y bueno en esta ocasión vamos a mostrar como subir una foto editada ya sea desde tu teléfono o desde tu computadora Y bueno desde una PC lo único que tienen que hacer es poner aquí en donde dice que estas pensando y nos vamos a agregar una foto vamos a poner rápidamente esta que tengo aquí y si se dan cuenta aquí sale algo que dice editar foto bueno solo píquenle ahí donde dice editar foto y se les va a abrir este menú chequen como está pueden poner diferentes colores y demás también pueden poner texto por ejemplo aquí vamos a poner texto agregar texto pongan hola lo pueden poner a la izquierda centrado con una tipografía diferente es decir tiene muchas muchas cosas por hacer pueden cambiar de color y el siguiente paso es guardar en este caso lo estoy poniendo solo yo porque bueno para que nadie vea lo que acabo de hacer y pongo publicar y listo aquí está una foto editada y bien en un teléfono funciona de la misma manera mira nos vamos aquí aquí estoy pensando ahora vamos a cargar una imagen y listo aquí le ponemos en editar y se dan cuenta que nos salen diferentes tipos de filtros le puedo poner un texto que diga por ejemplo esto que triste le cambiamos el color le dejamos listo vamos a hacer más grande no tan grande y ahí está le podemos poner stickers y listo le ponemos hola de nuevo porque es una prueba y publicamos como se dan cuenta es muy fácil hacerlo tanto en pc como en teléfono celular recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios, dudas y peticiones aquí abajo en los comentarios yo soy Pepe Beto y nos vemos en la próxima muchas gracias por vernos y muchas gracias por compartir